Este me... me tonga. Me... mirá lo bonito. El estribo se... se le está piantando por la camiseta. ¡Ja! También le vinieron a cortar el chorro con la milonga en lo mejor de la policía. Mirálo al malandra. Ese sí que está curioso. Pero usted ha fijado ahora. Esa cosa se me ha puesto a chamullar con ese muñeco. Todo compé, ya sabe, que son una mujer me hizo esperar diez minutos. Pero a una examina tiene un tajo de diez centímetros que le cruza el escracho. Entonces, ¿vos podés poner un instituto de cirugía estética? Sí. Y empezarías por hacerte a vos un dibujito en el escracho. ¿Eh? ¿Qué le pasa al rebueno? ¿Con... con quién la tiene? Con Pite y con Alberto. ¿Y por qué? Ah, siempre se hace un notario. ¿No sabés que Pita le prometió a Malandra que se iría a poner esta noche? ¡Ja! ¡Pobre! Pobrecita la... la cercana. Viste que usan la palabra escracho, ¿no? Y ahora los hijos de desaparecidos están utilizando ese término como el término del escrache, que es tan... que ahí no ha variado la significación del término, ¿no? Es poner la jeta, es mostrar la jeta del tipito. Exactamente. Bueno, y acá... No, porque el verbo es siempre escrachar. Claro. Sí. Es decir, mostrar la cara. Sí. ¿Y de dónde viene la palabra escrachar, escracho? ¿Escracho qué es? Fotografía, cara, rostro. Tiene que ver con fotografía. Es una palabra italiana. Sí. Y el verbo originalmente quería decir escrachar era fotografiar. Ahí tengo. Dolores, ¿tomas mate? Sí. Toma mate. ¿Y a vos qué te une con el lunfardo, Dolores? ¿Qué elegiste? ¿Cantar cosas lunfardescas? A mí me une el lunfardo primero que hablo el idioma que se habla hoy en la calle. Yo creo que todos utilizamos el lunfardo, más o menos, digamos. Sí. No yo por cantar el tango utilizo el lunfardo. Utilizaré un poco más cuando canto, pero uno vive usando el lunfardo sin darse cuenta. Sí. Sin darse cuenta que estaba utilizando el lunfardo antiguo en muchos casos y el lunfardo moderno en otros. Bueno, eso me une... ¿Y qué haces? ¿Elegís los tangos, digamos, por el contenido lunfardesco que tengan o aparecen solamente? No, al principio... Ah, porque te digo esto porque puede ser una moda, ¿no? Estás aprovechando por ahí una moda, entonces se pone de moda algo, ¡fua! Vamos con esto. No, al principio elegí a cantar los tangos que tenían mucho de cómicos, los tangos que muchas veces fueron compuestos para la negra gozana, para la tita, especialmente para que lo cantaran ellas que eran actrices. Claro.